Muy buenas, soy Salvador Morales Conde... ...actualmente vicepresidente primero de la ECE... ...y para mí es un placer estar con vosotros... ...y daros un poco la visión de lo importante... ...en la reunión que estamos teniendo hoy en Madrid... ...el valor que tienen las secciones de la ECE... ...actualmente entre secciones y grupos de trabajo... ...se compone de 20 coordinadores que están aquí en Madrid... ...están dando una visión del trabajo que se hace... ...la Junta Directiva por supuesto está al tanto de cada proyecto... ...pero se ve una ilusión, unas ganas de trabajar... ...con gente muy motivada y esto hace además... ...que se implique muchísima gente de la Asociación Española de Cirujanos... ...y queremos que vosotros desde vuestros quirófanos... ...os impliquéis en cada una de las secciones. La idea general va funcionando... ...hay proyectos de máster, proyectos de registro... ...proyectos de estudios multicéntricos... ...proyectos que van de la mano todas las secciones... ...para tener en el futuro unos másters de formación... ...unos cursos online... ...para tener en el futuro los fellows de las distintas... ...áreas de capacitación... ...y así trabajar en bloque como un gran buque que avanza... ...y la AEC como entidad... ...poder dar mucho a los cirujanos españoles. Os quiero dar ánimos para que os impliquéis... ...en cada una de las secciones... ...para que seáis parte de este gran proyecto... ...que es la Asociación Española de Cirujanos... ...y que trabajáis con nosotros, con vuestras ideas... ...para seguir avanzando. Muchas gracias. ¡Gracias!